Nos servimos Hola chafesitos, espero que estén excelentes Me da mucho gusto que nos estén acompañando en un video más Y si no te has suscrito, suscríbete a este canal Si eres nuevo, bienvenido Hoy les voy a preparar una receta que está deliciosa El cual es un postre Son una ensalada de frutas bañadas en una salsita cremosa Vamos a hacerlo Para esta ensalada necesitaremos Dos manzanas rojas, dos amarillas, un platito de fresas Uno de uvas, duraznos en almíbar al gusto y cerezas al gusto Y para la salsa cremosa, una taza de leche evaporada 90 gramos de queso crema y media taza de leche condensada o al gusto Ahora sí comencemos La fruta ya la tengo lavada y desinfectada Especialmente las fresas Vamos a comenzarles a quitar el rabito Y las partiremos en láminas Las manzanas van a ir con todo y cáscara Pero les vamos a quitar el centro Y va a ir partida en gajos Las uvas van a ir a la mitad Y los duraznos en gajitos Vaciamos en un recipiente grande Y por último, como dice el dicho, la cereza del pastel Si quieren también le pueden agregar el almíbar de la cereza Yo le voy a poner el almíbar de durazo Muchas cerezas Para la salsa cremosa, mezclamos la leche condensada La evaporada El queso Y un poco de almíbar de los duraznos Licuamos Por alrededor de un minuto Y vaciamos Mmm, chapicitos Chapi delicioso Exactamente Y listo Solamente nos falta mezclar y servir Mezclaremos para que la manzana no se nos vaya oxidando Miren que chapi delicioso está esto Miren que rico, rico, rico Para ocasiones especiales Nos servimos Ahora sí probaremos esta magnífica delicia ¿Qué rico? ¿Qué rico? ¡Mmm! ¡Opa! ¡Qué bacita! Vean la cremita Para encantar a cualquier paladar ¿Qué opina? Pues yo creo que aquí las palabras sobran Los dejo con esta receta Hasta la próxima, los quiero muchísimo Chao, chao